Bueno, aquí estamos otra vez. Vamos a Ximei, es un pueblo que hay enfrente de donde estoy viviendo, el Luan Proban. Vamos a cruzar el río Mekong con un bote por medio dólar, no está mal. Vamos aquí a este sitio, mirad el agua que marroncita y que corriente tan fuerte lleva. Vamos aquí y visitar otros dos pueblos que hay por ahí. Veremos cómo se nos da. Acaba de parar el motor, no sé si se habrá quedado sin gasolina. La ha encendido otra vez. Y aquí tenemos a Clara. La chica que nos va a acompañar hoy en nuestro viaje. Y esta es una vista de Luan Proban desde el otro lado de la orilla del río. Mirad qué árboles más bonitos hay aquí, ¿eh? ¡Pasada! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video.